Hola, yo quiero hablar de una película que vi. Yo no soy nada de ver anime, pero siento que esta película me llamó la atención porque ganó un Oscar. El viaje de Shihiro. No la había visto. Buena. No me llamaba la atención para nada. De hecho la vi en dos partes porque la primera parte se me hizo más o menos lenta. Sí. La parte donde van con él. No, no quiero decir lenta, es más como contemplativa porque se van mostrando paisajes y se va mostrando Shihiro, todo ese camino de tierra y de pasto que van entrando al templo. Se me hizo a mí medio lenta, pero está bastante bonita. No sé qué decir sobre el viaje de Shihiro. Es que siento que, no sé, se me hizo un poco pretenciosa porque se me hizo muy entendible. Y no siento que sea tan entendible. Hay muchísimos elementos como, por ejemplo, el fantasma negro que de repente ve a Shihiro. No, Shihiro lo dejó pasar a este como hotel. No, como estos baños japoneses. Eso no sé si represente algo o solamente sea como algo más de la historia que está ahí porque está ahí y ya. La escena que más me gustó fue cuando entra este monstruo de basura. Monstruo de basura en los baños. Esa escena me gustó bastante y también cuando están lavando a Shihiro con su compañera esa misma tina. Se me hizo muy buena. Como cae el agua y de repente empiezan a jalar todos la espina o la basura para poder así liberar a este viejito. Y se me hizo muy buena. Ya investigando un poco más si es como cierta crítica hacia Japón en esos años. Porque justamente es como toda esta industrialización que se crea en esos años y poco a poco se va comiendo cada vez más las partes naturales de Japón. Que Japón está... Bueno, lo que se ve en Japón se ve que está muy bonito toda esa zona natural. Y cuando pensamos en Japón, pensamos en dos Japones diferentes. En el Japón súper urbanizado que son edificios, que son luces. Y también un Japón que es más antiguo, que son casas de madera, de repente un chorro de paisajes y lagos. Y siento que el escritor o bueno, el director y todo lo de la productora que es el estudio Ghibli. Siento que quieren acercarse un poco más al Japón antiguo. Porque no sé qué edad tenga, pero supongo que son... Ya son personas grandes, ya son personas mayores. Y quieren reflejar esta cierta preocupación por ese Japón nuevo que está involucrado en la película con el tema de los contratos y del empleo. Porque eso es lo que mueve a Shihiro y lo que le va a hacer sobrevivir. Como cualquier persona en cualquier mundo, ¿no? Tiene que conseguir un trabajo para que pueda sobrevivir. En este caso lo ponen muchísimo más extremo porque sus papás son cerdos y tiene que sobrevivir ella. Y aparte tiene que sobrevivir el... Tiene que salvar a sus papás. Lo cual está feo, ¿no? Está muchísimo más feo que cualquier persona que nada más tiene que trabajar para sobrevivir. Lo cual también está muy feo. Porque pues es un contrato que es para toda la vida. Es lo único que tienes que hacer y no tienes otra esperanza y no puedes salir a nada más por el hechizo y la magia. A mí se me hizo muy buena esa referencia. Bueno, esa crítica. A mí me gustó bastante. Yo sí la recomiendo. Es el primer anime que veo. Bueno, aparte de Heidi y los supercampeones y me gustó bastante. Bien, me empezó a estar chido. O sea, Ghibli tiene muchas joyas. O sea, Ghibli puedes ver... Mi vecino Totoro hoy es hermosa. Puedes ver el increíble Castillo Vagabundo, que también es hermosísima y tiene un mensaje bien bonito. La princesa Mononoke, Kiki, Nausicaa. Nausicaa es buenísima con una crítica a la ecología cabrosísima. Pero el viaje de Shigiro es la más popular. Primero, porque ganó un Oscar. Segundo, porque es la segunda película más taquillera de Japón. Y pues es creada por Hayao Miyazaki. Es dirigida y escrita por Hayao Miyazaki. Muy fantasiosa, bastante fantasiosa. Pero con críticas sociales muy fuertes. No solo tiene críticas como la que mencionaste hacia la industria. O sea, yo siento que tiene críticas hacia muchas cosas. Hacia el consumismo, hacia la avaricia, hacia... O sea, hacia bastantes cosas. En general, casi todo tiene críticas. O sea, desde los papás, tienen críticas para cabrosísimas. Desde el niño, que es el que le está ayudando. Shigiro misma, ella, pues hasta cierto punto de la nobleza, está muy amplia. A mí creo que de mis escenas favoritas es donde llega a este hotel. Bueno, sí es un hotel, es como uno de los baños. Bueno, baños, ¿no? Son como los baños. Esto es muy común en Asia. Este, de los espíritus. Justamente le permiten entrar a este baño a esos espíritus. Y ve a este hombre como con piernas robóticas. Este, al que controla justamente los baños. Ah, la araña y espíritu. Esa escena me encanta. Me gusta mucho. Este, me gusta mucho la escena del tren. O sea, todas las escenas del tren. Wow, están hermosas. Yo no estoy de acuerdo. A mí me aburrido. Una joya. ¿Te aburrieron? A mí me gustaron mucho. A mí me gustaron muchísimo esas escenas. Y todas las escenas donde sale la bruja. Igual, o sea, igual tienen una crítica bien cabrona hacia eso. Este, está difícil hablar del viaje de Chiquiro. Primero, porque muchos lo han hablado. Segundo, porque es una peli que yo siento que te puede dar para hablar con cada escena. O sea, bueno, no con cada escena, tal vez con cada acto. O sea, porque sí está muy compleja hasta cierto punto, aunque sí tiene un mensaje principal claro. Sí. Es buena. Es muy buena. O sea, es del estudio de Biblia. Está en Netflix. Todas están en Netflix. Bueno, falta una. Una solamente. Y ahorita ya van a poner la nueva. Entonces, veanlas. O sea, son buenísimas. Y tú que no has visto anime, ¿te gustaron? A mí me gustó el viaje de Chiquiro. Puso, se me había olvidado la primera parte que es cuando los papás empiezan a comer la comida. Yo no entendía por qué. Si así era como una cultura de Japón, de que de repente llegas y te sirves y después te cobran. Porque pues aquí en México es llegas, pides y ya después pagas. Y de repente una persona dueña de unas memelas o de un local ve que estás agarrando su comida, probablemente te saca patadas. No sé si en Japón sea diferente o si es alguna crítica o sea algo diferente. No sabría decirte eso. Si alguien sabe, pues diga, ¿no? Bueno, la escena del tren a mí se me hizo aburrida, pero siento que, bueno, quiero entender la escena. Es, por ejemplo, Chiquiro ya está en paz con ella misma. Ya necesita, bueno, ya está libre de este trabajo y de esta obligación que tenía. Y ya tiene otra motivación que no es simplemente ayudar a sus papás, sino poder salvar, no sé, a sus amigos. Poder conocerse a ella misma por la necesidad de saber quién es Haku y qué fue, cómo se conocieron y cómo influyó en su vida. Siento que es más así de que el viaje es Shihiro y en el tren es Shihiro intentando comprender lo que acaba de pasar y poder tener una respuesta hacia Haku. ¿Quién es Haku en su vida? Yo siento que es así, no sé cómo tú lo veas. Puede ser. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Sí, el tren en Gen Z es como el último paso para su aventura y para salvar a todos los que están dentro de esa. Porque, o sea, no solamente es Haku, uno también es el hijo, que es el bebé, el bebé Sote, que es que se convierte en una, como, en un como ratón. Bueno, como un hámster. Es de sus papás, que pues obviamente siguen siendo cerdos, y los espíritus. Está, está cool. La escena que dices, por ejemplo, del, del, la bañera, creo que es de las escenas más icónicas y que a todo el mundo le gusta porque, eh, por, bueno, primero por lo que representa. Segundo, por cómo está hecha. Está hecha bastante, eh, como, atractiva visualmente. Aparte de esa, a mí me gusta mucho la escena donde el personaje empieza a comer oro. No, donde empieza a dar oro. Y se empieza a comer a todos. Esa escena me gusta mucho. O sea, eh, no sé por qué. Es un personaje normal, se podría decir, que se va corrompiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y corrompe a los demás. Y es, creo que, el mensaje, o sea, que, que en realidad va corrompiendo a los demás con algo banal, como el oro, ¿no? En ese sentido. Sí, porque no lo necesitaban. O bueno, no sé si necesitaban el oro, porque todo lo tenían ahí en el, en el, en los baños. Todo era completamente espiritual, o sea, el oro no es necesario, pero lo ponen como un simbolismo banal. Es como, eh, yo, yo, bueno, suena tonto un poco, como los tomo lo voy a mencionar, pero yo lo considero un poco cuando nos conquistaron a nosotros, a nuestros antepasados. Es español. O sea, eh, para nosotros lo, lo importante era el cacao, porque nos, porque nos daba diferentes tipos de cosas. O sea, nos nutría, nos hacía, este, efectos físicos, o sea, efectos mentales también. Y para ellos era el oro. O sea, cada quien tiene lo suyo, ¿no? Y para, para otras personas, a veces la pólvora, para otras, para otras culturas ha de ser, eh, los animales o cosas así, ¿no? O sea, es como los hindús, ¿no? Con las vacas y estas cosas, o sea, y, y no sé, yo, 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 yo lo considero un poco así, eh, una crítica un poquillo parecida, o sea, ¿no? Bueno, no es eso en general, pero como algo, sí, lo, relación. Está bien chido, como lo pensaste, de que los españoles llegaron en el oro, y lo que hizo que nuestros antepasados, o bueno, los, los originarios de estas, de estas zonas, querían los espejos. Bueno, el chiste de los espejos, ¿no? Que los españoles llegaron con espejos, ¿no? Ahorita sabemos que los espejos valen mucho menos que el oro, y estos vatos se llevarán en el oro. Ay, qué chido, ¿eh? No lo había pensado así. Pero sí, podría ser una crítica, ¿sí? Sí, sí, claro. Bueno, ya de ahí, hay muchas cosas, ¿no? Nosotros no le damos el significado al final de cuentas, y si le hubiéramos dado significado a los espejos, probablemente pagaríamos las cosas con los espejos, pero bueno, eso es otra cosa. Pero sí, el viaje de Shihiro tiene un chorro de cosas, no entendí al 100% todas, no entiendo qué tiene que ver el río, bueno, Haku siendo un río con Shihiro, y al final nos termina de explicar al 100%, no sé si tú lo entendiste. Tiene muchas cosas, yo lo he visto como cinco veces, o seis probablemente, y cada vez le sacó algo más, o sea, y hay muchas cosas que todavía no entiendo, o sea, que todavía no sé qué onda, la verdad. Las escenas donde, por ejemplo, Haku se está convirtiendo como en, está peleando con hojas, como con hojas, esa no sé qué onda, o sea, no sé en general por qué Haku está peleando, o sea... Bueno, está peleando por su libertad, porque ves que tenía el, el, cómo está, con este virus, el susto en su, bueno, dentro de él, y lo sacó. Sí, es que no entiendo qué representan las hojas. Exactamente, no sé qué representa en general, y es una peli muy compleja, o sea, en general es muy, muy compleja, muy buena, y así son todas las pelis de Ghibli, o sea, no todas, algunas son más tranquilas, la de Kiki, por ejemplo, es mucho más tranquila, sobre una bruja que, que está entrenando para ser bruja, se podría decir, y la de Nausicaa, esa sí está muy, muy chingona, esa tiene un mensaje muy directo, o sea, Nausicaa tiene el mensaje bien directo hacia la naturaleza, ya sea el ecologismo, pero todas están, todas tienen lo suyo, están muy bonitas, muy, muy bonitas. Sí, están muy bonitas, el viaje de Shikiro está muy bonita. Pues nada, véanlo, o si no han visto el viaje de Shikiro, y si no les gusta el anime, igual vale la pena. ¡Gracias!